En las informaciones, el 70% de comerciantes no están trabajando en estos momentos ante la emergencia por coronavirus en el país. Nos vamos a ir en directo con Cristian Guzmán hasta el nuevo Mercado Plan 3000, porque comerciantes tienen un pedido importante. Adelante, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Justamente me encuentro con el presidente de la Unión de Asociaciones del Mercado del Plan 3000, quien nos va a expresar su preocupación ante el anuncio hecho por el AFI, porque ellos aseguran que no son todos los comerciantes quienes están trabajando. Muy buenos días. Evidentemente, ahorita en esta cuarentena estamos trabajando un 30%, diría, digamos, de todos los comerciantes en rubros de canasta familiar. Pero no, un 70% lo tenemos parado. No están trabajando porque no hay transporte público. Y estamos muy preocupados por el anuncio de la AFI, que ya tendríamos que pagar los créditos a partir de junio. Todo comerciante trabaja con créditos. Y bueno, si es que pagamos en junio, se entiende que tendríamos que estar trabajando en este mes de mayo. Pero si no estamos trabajando, ¿cómo vamos a pagar los créditos? Entonces nosotros solicitamos al gobierno, al AFI, que pueda coordinar, que prorrogue por lo menos hasta agosto mínimo, hasta que se mejore, hasta que reactive todo lo que es economía, todo lo que es movimiento comercial. Por lo menos, pues, se solidarice con nosotros. Ahorita no hay movimiento económico en los mercados. En este momento, bueno, son varios los sectores, pero en este momento solo están trabajando lo que es comestibles, todo lo que es para abastecer la canasta familiar. Hay sectores que ni siquiera han abierto las puertas. Estamos viendo en imágenes. Sí, porque rubros de zapatos, ropa, ferretería, electrodomésticos, bazar, tantos rubros que trabajan con créditos. No estamos abriendo las tiendas. ¿Por qué? Porque no está autorizado por normas, por decreto supremo, porque nos cierran, nos clausuran. Y ahora que nos digan en junio pagamos los créditos, no creo que estaríamos en la capacidad de pagar. Por eso pedimos que por lo menos prologue hasta el agosto el pago de crédito ahí. Bueno, muchas gracias por su atención. Justamente ahí lo escuchaban, compañeros. Ellos están expresando su preocupación. Afirman que en las próximas horas se van a reunir entre todas las asociaciones, federaciones de comerciantes de Santa Cruz de la Sierra para que puedan tocar exclusivamente este tema. Volvemos a estudios, compañeros. Gracias, Cristian. Entendemos la situación. Se van a reunir en las próximas horas. Daremos seguimiento a la información y entendemos también que si volvieran a trabajar habrán protocolos de seguridad importante a cumplir para llevar adelante las actividades del comercio en los diferentes mercados del país. Muchas gracias por la información. Hay más, compañeros.